bienvenidos mis amigos a este nuevo vídeo el día de hoy hablaremos de los niños de morelia así que comenzamos en junio de 1937 por iniciativa de amalia solorzano esposa de lázaro cárdenas se tomó la decisión de llevar a méxico a casi 500 niños españoles entre huérfanos de guerra e hijos de combatientes republicanos desde el comienzo de la guerra civil méxico había apoyado al gobierno de la república española de diversas formas uno de esos apoyos fueron los llamados niños de morelia el entonces presidente de la república general lázaro cárdenas y su esposa amalia mostraron profundo cariño e interés por los 451 niños que viajaban a méxico una vez llegados los niños fueron transportados desde veracruz de allí viajaron a la ciudad de méxico donde fueron recibidos en la estación de tren por mexicanos socialistas de ahí fueron llevados a morelia donde fueron alojados en dos casas habitadas su llegada a méxico generó fuertes críticas de la derecha mexicana porque según ellos alegaban el general cárdenas había traído estos niños para blanquear a la población mexicana el primer director de la escuela fue lamberto moreno quien sería despedido y sustituido tras la muerte accidental de un niño sería reemplazado por roberto reyes pérez sin embargo otros tantos niños también morirían por accidentes o enfermedades y muchos otros abandonarían la escuela porque simplemente no se adaptaban el presidente lázaro cárdenas veía regularmente a los niños y estos también visitaban la ciudad de méxico en periodos vacacionales algunos niños llegaron a vivir con parientes o antiguos residentes de la colonia española en méxico y otros fueron llevados a escuelas en la ciudad de méxico en 1940 terminaría el sexenio del general lázaro cárdenas el nuevo director de la escuela fue diego hernández topete aquí iniciaría un punto de inflexión porque a partir de entonces el apoyo oficial comenzó a decaer con la ayuda de la colonia española en méxico un grupo de niñas fueron llevados al orfanato divino pastor en mixtoac y otras al convento de madres trinitarias en puebla en diciembre de 1943 terminarían las escuelas para estos niños de morelia al final cuando estos crecieron muchos regresaron a españa y otros tantos se quedaron definitivamente en méxico donde formarían familias bueno amigos el día de hoy les traje este pequeño vídeo corto pero muy interesante sobre los niños de morelia principalmente el motivo para traerlos a méxico fue de que escaparan de la guerra civil española y de los horrores de ésta sin embargo hay corrientes de pensamientos opuestos a la versión oficial que indican que el general cárdenas trajo a estos niños para blanquear a la población mexicana finalmente en un inicio estos niños fueron apoyados pero cuando cárdenas salió del poder estos niños fueron abandonados a su suerte y la polonia de españoles en méxico tuvo que intervenir por estos niños sin más mis amigos si les ha gustado este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartir nos estamos viendo en próximos vídeos